¡Suscríbete al canal! Feliz Navidad para todos los que escuchan y que el año próximo sea de mucha alegría, pero con muchos cambios también, Eduardo, para todos los que nos escuchan. Así es. Fausto, yo decía que el sector comercial está a la expectativa, porque ya Nicolás Maduro en varias oportunidades nos viene reiterando que viene una radicalización de la cuarentena. ¿Cuál es la expectativa para el sector educativo? Sobre todo, ese sector que ha venido dando pasos de progresividad hacia la retoma paulatina de las actividades presenciales. ¿Cómo definirías el estatus actual y las expectativas? Bueno, primero que hay que decir que indudablemente la salud ante todo, mantener todo lo que son las medidas preventivas y que tenemos que garantizar la vida del ser humano. Eso es como primera medida. Sin embargo, entendemos y comprendemos que se ha aligerado un poco durante el mes de diciembre. Ha habido el repunte de los casos del COVID y se han visto los resultados que posiblemente en los primeros días de enero va a ser. Pero lo que sí es cierto también es que nosotros no podemos estar con una realidad mundial y que tenemos que frenarlo detrás de cuatro paredes. Es decir, fíjense que ya estamos viendo que los negocios, las empresas se han ido reinventando. Es decir, aquel zapatero o la zapatería que no podía abrir porque no estaba dentro de las cuestiones elementales primordiales, bueno, se puso a vender harina, pan, se puso a vender el producto alimenticio, pero atrás vendía los zapatos y entonces la gente venía para comprar el producto y comprar los productos que él vendía, ¿no? La zapatería, por decirte un ejemplo. Nosotros en los colegios no podemos inventarnos de esa manera. O sea, yo no voy a poner un bodegón dentro del colegio para que la gente venga a comprar el producto y me deje su hijo para yo ver cómo lo atiendo. La educación es algo esencial, Eduardo, tanto como la salud. Por lo tanto, nosotros seguimos manteniendo esa expectativa, seguimos placiando nuestro planteamiento de que no podemos frenar el 100% del sistema educativo porque se está frenando el futuro del país. El COVID se acaba en diciembre del 2021, pero se acaba de alguna manera. Pero la educación frenándola durante dos años escolares se frena más o menos unos cinco o seis años el producto. Todo esto amén del deterioro que ya venía arrastrando de años anteriores. Entonces, aquí hay que tener elementos muy claros y que hay que saber sopesar. Como veníamos diciendo desde que tú me entrevistaste los primeros días de noviembre, cuando hicimos el planteamiento que para enero deberíamos estar abriendo, bueno, aquí hay algo que también tenemos que ver que se está abusando un poco de la libertad que se ha dado, de la flexibilidad durante diciembre. Lo vemos en los diferentes mercados, en los diferentes puestos de venta, la gente sin usar tapabocas, sin usar las medidas. Entonces, las consecuencias se están viendo. Qué interesante lo que estás explicando, Fausto. Quiere decir que, bueno, volvemos un poco a retroceder necesariamente en aquello que se había avanzado en materia presencial. Claro, porque nosotros indudablemente que para poder seguir trabajando la educación a distancia llegó para quedarse, sí, pero nunca para sustituir al maestro, el pedagogo, eso se lo dije en aquella ocasión. Bueno, lo seguimos manteniendo. El estudiante tiene que volver. No para tener las clases de 7 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, el 100% de los estudiantes, hay que tomar una medida de unos protocolos de descentralización total y absoluto, que tiene que ser de cada colegio, de cada institución. No es una medida que tiene que establecer el Ministerio de Educación, decirle, bueno, mira, estos son los parámetros, no. Inclusive, trabajar con un 33 a un 35, 40%, dependiendo de la capacidad del aula que tiene, dependiendo de la capacidad que tenga de los maestros también, porque hay maestros que hay que proteger porque tiene su problema que no puede asistir. Bueno, todo eso. Inclusive, el tema de la gasolina, que muchos me decían, pero es que no tenemos gasolina, es que no es que agarremos un carro cada uno y cada familia, aquí hay que reinventarse. Venezuela está viviendo momentos muy críticos, que si no nos reinventamos, entonces nos vamos a tener que quedar guardados, esperando en la casa que nos vengan a solucionar elementos externos. No, vale. Nosotros mismos podemos hacer nuestro trabajo. Nosotros tenemos que seguir avanzando. La educación, estamos dispuestos, desde el sector privado, indudablemente, quisiéramos ayudar al sector público, indudablemente, también. Y es aquí donde nosotros estamos planteando a nuestras comunidades educativas, a nuestros afiliados, de que deben buscar la manera y alternativa, siempre prevaleciendo la salud, buscando que hay sitios. Aquí tenemos 335 municipios en Venezuela. Y hay municipios que ni siquiera ha llegado un resfriado durante todos estos meses que tenemos. Porque ese colegio, porque esa escuela, tiene que mantenerse cerrado cuando tiene la posibilidad de trabajar de una manera semiflexible, semipresencial, y poder tener clases dando clases. Entonces, igualmente, en los municipios, en una Caracas tan amplia como tenemos 22 parroquias, 22, 24 parroquias, bueno, hay parroquias que a lo mejor pueden estar abriendo, pueden estar trabajando de una manera, y no restringirlo totalmente a la ciudad, a la Gran Caracas, que mantenernos todos cerrados, que se piensa que esto se puede mantener controlado el COVID. Y no es el caso de la educación. El sistema educativo, privado al menos, no ha arrojado ni un solo caso de contagio, desde que llegamos, y gracias a Dios, ojalá que eso sea por muchos tiempos y que nunca se conlleve lo contrario. Bueno, el sistema educativo no ha arrojado ninguno de los casos de contagio que pueda haber. Ha habido maestros, indudablemente, que ha sido un contagiado, pero no dentro de las escuelas, no dentro de los colegios. Posiblemente hay alguno que haya fallecido, pero no producto a causa de ir a dar clases, sino porque no ha cumplido con sus medidas que tenemos. Nosotros desde el sector privado estamos dispuestos. Algunos colegios también, hay otros colegios que me dicen, no, mientras a mí no me estén totalmente garantizando la medida, yo no voy a abrir. Bueno, el resultado lo vas a ver con los estudiantes, esos estudiantes que posiblemente necesiten las clases prácticas, porque las prácticas no se están dando desde el 16 de marzo. O sea, las prácticas de química, de física, todas esas materias, biología, esas materias que necesitan prácticas, o inclusive las matemáticas que requiere del maestro, del profesor, para darle las orientaciones claras. Esas son las cuestiones que nosotros tenemos que mantenernos claros y presentes a partir de enero. No estoy hablando desde el 7 de enero, estoy hablando que posiblemente sea los primeros días de febrero, el 20 de enero, dependiendo de la naturaleza que se arroja a nivel del país. Se agotó el tiempo, Fausto, una reflexión final, porque es que lo comento yo con todo respeto y a distancia de lo que es el núcleo y la esencia de la educación en Venezuela. Esto es complejo porque hay distintos niveles. No es lo mismo, por ejemplo, para una familia, tener a un hijo que está en etapa superior a tener un hijo que está en el preescolar o está en la primaria, en los primeros grados de la primaria. Yo tengo un ahijado que estudia arquitectura y ya perdió dos semestres, dos semestres en la central, porque, bueno, ¿cómo das tu arquitectura online? Me imagino que así pasará con los odontólogos, quienes se están formando en medicina. Es decir, esto es un problema de una enorme complejidad. Fausto, un gran abrazo. Seguimos contando contigo el próximo año. Gracias y feliz año nuevo para todo y con nueva expectativa para este 2021 que al fin estamos saliendo de este 2020, pero con mucha alegría y mucho entusiasmo. Así es. Y al final de todo con gratitud, porque de todo se puede aprender y hacernos más fuertes. Fausto Romeo Monte, presidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados, Andiep, coordinador de la Comisión de Educación de Consejo Comercio. Regresaremos.